Pista Libre, que se está realizando la prueba de 400 metros con baja, dama. Bueno, mirá, 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 ya le alcanzó ya, se va a primera. Sí, porque van a ir al nivel de afuera. Ah, pero más que de afuera, de todo. Gracias, gracias a mí. ¡Un recuerdo mucho! ¡Una, dura! ¡Dale! ¡Una, dura! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!